Por la revancha, Messi derecho al arco, Messi ¡Gol! ¡Argentino! ¡Pero que viva Messi! De despol para Messi Va por afuera Messi, va a colocar el centro Messi ¡Palo, gol! No, posición adelantada, ah, cobró ¡Gol! ¡Argentina! Guido Rodríguez detrás de todos, cabeza Lo espera Molina, désela, amagó Péguenle usted ahora, eh Di María, gran pase, tiene el gol, Papu ¡Gol! ¡Gol! ¡Arrega! Agá, agá, tocó de primera para Messi La empaló Messi, tiene el gol, el Papu ¡Balaza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tarionel, así va Messi! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! Levanta Agüero Corre Messi Por arriba ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Argentina! Un toro Derecha a Montiel, sigue Lionel Messi para Acuña Viene el centro para Lautaro Le queda el gol a Montiel De zurdo, un desvío a Lautaro ¡Gol! 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 Ataca la Argentina Así va González Salió por el arquero Tiene el gol por arriba Messi Atrás el gol Lo tiene De Paul ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino! Cinco minutos Presión Argentina Allí presione Vamos Messi Para liquidarlo Messi Aquí está el gol de Lautaro ¡Gol! ¡Gol! Messi Allí va Lionel Messi al arco ¡Gol! 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 De Messi De Messi De la Argentina ¡Argentina 3! De Paul Lo Celso Lindo pase para Messi Le queda atrás a Messi Toco para Lautaro ¡Gol! 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 ¡Argentino! La orden Así va Cuadrado Vamos Dibu Cuadrado ¡Gol! Colombia 1 La Argentina Espina Así va Messi ¡Messi! ¡Gol! ¡Argentino! Dibuje Maestro Dibuje Martínez Así va Sánchez ¡Sánchez! ¡Vamos carajo! ¡Vamos! ¡Vamos Dibu ¡Gol! Así va De Paul Afuera ¡No! Mirá que te como hermano Mirá que te como hermano ¡Martínez! ¡Te lo borfaste! ¡Viva Dibu! ¡Viva! Paredes Firme y seguro Paredes ¡Gol! ¡Así! ¡Míralo! ¡Mírame! ¡Así va! ¡Hol de Colombia! Borja le rompió el arco ¡Mirá cómo! ¡Sí! ¡Claro! ¡Te bajaron! ¡Te bajaron! ¡Sí! Firme y seguro Lautaro ¡Gol! Para Colombia ¡Así va Cardona! ¡Atajó! ¡Atajó! ¡Atajó el Dibu Martínez! ¡Argentina! ¡Argentina! Les recordamos que Igualdad de los 90 No va a llevar a la largue El pase para Di María Se va para el gol ¡Di María! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es un momento inigualable! ¡Es un momento emocionante! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Messi, Messi, Messi!